El meollo del asunto siempre ha estado en la eficientización del gasto en esa universidad. Todos los retores que vienen dicen que se economizan 100 millones de pesos. Entonces, pero dicen lo mismo, ahora bien. Pero eso debe tener un grado de transparencia para comprobar esos ahorros y esas implementaciones. Yo estoy consciente y tomándole la palabra al profesor Medina cuando vino, cuando tomó posesión, que él se resiste a continuar con la idea de administrar una institución que supuestamente es el reflejo de la sociedad. Que si la sociedad anda torcida, dentro, perdón, dentro está torcida. Entonces, cuando eso sucede, cuando eso sucede, nosotros hemos pedido, en más de una ocasión incluso, con la misma amiga que viene ahorita a hablar con nosotros, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo los van a transformar? ¿Cómo vamos a reducir esas pérdidas económicas que tiene la UAS producto de esos procesos clientelares? Si ustedes no lo quieren decir, hay clientelismo, populismo, y hay politiquería. Entonces, si allí está la academia, donde se forman nuestros mejores economistas y administradores, ¿por qué no implementarlo hacia adentro con la misma eficiencia que lo plantean los politólogos, incluso cómo manejar el Estado, un Estado eficiente, en un Estado social, democrático y de derecho? ¿Qué no está faltando para implementarlo? Esto es un compromiso de todos, sostener la estatal con nosotros. De lo contrario, están asustando algunas grandes universidades y unos grandes capitales, que eso quede en la crisis para arrebatárnosla y definitivamente privatizar. Hay sectores que están apostando a que la UAS pierda.